Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo hacer marcas de agua en Canva Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser entrar en canva.com y luego iniciar sesión en nuestro perfil Después presionamos en donde dice crea un diseño y seleccionamos el que nosotros queramos Digamos portadas para YouTube, solo para este ejemplo Y después, aquí vamos a suponer que ya tienes tu diseño ya hecho quizás sea una publicación o puede ser incluso una fotografía Digamos que esta fotografía es mía, obviamente no pero lo vamos a suponer y luego le quisiera agregar el logo También vamos a suponer que este pequeño dibujo es un logo de alguna marca mía y yo lo quiero agregar como marca de agua Presionamos aquí y lo que tenemos que hacer es simplemente presionar en los tres puntos cambiar la transparencia y seleccionar digamos un número inferior al 100 Puede ser 40 o incluso 50 y pueden ver que ahora tiene un poco de transparencia Incluso pueden ver que se puede notar la imagen que está por detrás Y bien, es así de sencilla como puedes hacer una marca de agua en Canva Esto funciona con digamos básicamente lo que sea Puede ser incluso esta plantilla Vamos a agregar un elemento Digamos este dibujo Le cambiamos la transparencia Y listo De esta manera es como puedes hacer una marca de agua en Canva Esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes alguna duda déjala abajo en los comentarios ¡Adiós!